Entre las muchas actividades que concurren en esa ruta del vino, tenemos las visitas guiadas al museo, las visitas guiadas al yacimiento de los Cantos, las visitas teatralizadas a la Casa Museo Pepe Marsilla, una comida maridaje en cualquiera de los restaurantes que forman parte de la ruta del vino y un sinfín de actividades que nos podemos acercar a la cultura del vino en Bullas en tan solo un día y por un precio bastante módico. Este año tenemos, por supuesto, el nombramiento del maestro del vino, que ha recaído en el presidente de las rutas del vino de España, don Diego Ortega. Tanto por parte del ayuntamiento como por parte del consejo regulador se consideró que tenía más que méritos suficientes para tener, para ostentar este galardón como maestro del vino 2014. Tendremos los ciclos vinarte, en los cuales, pues bueno, combinaremos el vino con música, con cine, con pintura. Tendremos exposiciones de pintura tanto en la Casa de la Cultura como aquí en el Museo del Vino. Como plato fuerte de los conciertos contamos este año con la actuación de Javier Ojeda, cantante de danza invisible. Y, bueno, yo podría seguir porque tenemos un sinfín de actividades, tenemos cursos de cata, tenemos incluso charlas formativas en colaboración con el INFO, tanto para empresas ya consolidadas dentro del mundo del vino como para emprendedores que puedan ver en el mundo del enoturismo y tenemos un nuevo enfoque para poder iniciar un negocio, tendremos actividades infantiles, en fin, como ya digo, además de esta actividad del tapaguay en que presentamos hoy, les sugiero que le echen un vistazo a la programación, puesto que tenemos actividades de todo tipo, de todos los colores, para todas las edades y para todas las personas que quieran acercarse a la cultura del vino y al enoturismo.